Hoy vamos a actualizar la aplicación de launcher de nuestros teléfonos de Poco Tienes un teléfono de Poco y quizás va un poco lento Quizás también sea por el launcher del sistema que tiene ya no está actualizado Así que hoy vamos a actualizar a la última versión de este launcher Y vamos a hacerlo juntos Así que no te hago esperar más Iniciamos rápidamente con este video Iniciamos rápidamente con este video Para este ejemplo voy a utilizar el Poco X3 NFC Este es mi teléfono Y lo que vamos a hacer es ir a un link y vamos a descargar rápidamente Esta nueva actualización del Poco Launcher Recuerden que cuando comparto videos de la actualización del launcher de MIUI Ese no es compatible con los teléfonos de Poco Ya que Poco tiene sus propios launchers Entonces vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción Solamente tienen que ir ahí Y van a descargar este archivo que les voy a dejar por aquí No se preocupen que esto no les va a aparecer Pero esto si les va a aparecer a ustedes Y solamente vamos a ir a la opción donde dice Download File Ahí tenemos que esperar unos 5 segundos que no es nada Y le damos en descargar Recuerden que si es que nos aparece una pantallita blanca Solamente tenemos que ir hacia atrás Pero en este caso no me apareció Aquí está la pantallita blanca Así que como vieron le di hacia atrás Le doy descargar nuevamente Y empieza la descarga Si les aparece dos veces o tres la pantallita blanca Recuerden ir siempre hacia atrás Y que el archivo que estén descargando Verifiquen que sea el que dice Poco Launcher-Fersabala Muy bien entonces lo podemos instalar desde aquí Y si es que nos aparecía por aquí la ventanita También desde allí Pero yo lo voy a instalar directamente desde acá Para que ustedes vean que es una actualización Y esta actualización no trae mejoras de visualización en sí Pero de todas maneras trae optimización Que es lo que nosotros más deseamos Así que le voy a hacer tap aquí en instalar E inicia rápidamente la instalación Lo estoy haciendo juntamente con ustedes Para que vean que no hay malware Que no hay ningún virus No hay ninguna aplicación mal intencionada Como ustedes pueden ver Ahí empieza el escaneo de seguridad por Avas Que lo tienen todos los teléfonos de Xiaomi Y le doy tap en abrir Y como ustedes saben no abre nada Cada vez que actualizamos un launcher No abre nada Solamente es una actualización Y ahí como ustedes pueden ver Está funcionando perfectamente Nuestros dispositivos de Poco Y por cierto en esta optimización Va la aplicación mucho más rápido Ahí ustedes pueden ver Por cierto si no me siguen en Instagram Por aquí les hago un poquito de spam Para que vayan y me sigan Ya estamos a un pelito de llegar A los 5 mil seguidores Así que si no me siguen por allí Vayan que estoy subiendo Como ustedes pueden ver Contenido a diario Full Reels Para que ustedes puedan disfrutar De los videos cortos Con varios tips y trucos Que les puede ayudar a sus teléfonos de Xiaomi Y muy bien Esa es toda la actualización Como ustedes pueden ver Va bastante fluido Hay una animación bastante buena No hay lags No hay bugs Está funcionando perfectamente Este nuevo launcher Para que tu teléfono Corrija todos los errores Del anterior Y que te pareció Déjame aquí en los comentarios Que tal te va esta nueva actualización En tu teléfono de Poco Para que las demás personas De la comunidad Puedan saber Si está funcionando perfectamente En el modelo Que tú lo has probado Y si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete al botoncito De aquí de abajo O por aquí al costado Suscribirse es gratis Y no te cuesta nada Pero me ayuda mucho Así que nos vemos en un próximo video Recuerda yo soy Fersa Mala Chau chau